En el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez, mazones morelenses anunciaron que impulsarán juicio político en contra de aquellos diputados y senadores que han permitido la modificación de forma y fondo al artículo 24 de la Constitución en torno al Estado laico. En su intervención, el diputado gran maestro de la muy respetable Gran Logia del Valle de México, Adolfo Vizcán Rebollo, dio a conocer que buscarán interponer un juicio político en contra de todos los legisladores que han fallado a los mexicanos al permitir que el Estado laico sea trastocado. Yo les pido que nos ayuden a difundir esto, que nos ayuden, que quien no esté informado investigue, investigue y se sumen al esfuerzo legal de firmar los juicios políticos que la masonería, una vez organizada y una vez unificada como ya estamos, vamos a promover en contra de aquellos servidores públicos que pretendan traicionar a la patria. La postura fue secundada por Miguel Ángel Santaolalla, muy respetable gran maestro del rito nacional mexicano y liberales de Cuautla, Zacatepec, Yautepec y Cuernavaca e integrantes del Foro Cívico México Laico, quienes alertaron las modificaciones a modo de la jerarquía católica. Explicaron que con esta modificación constitucional se está abriendo a la educación pública a nivel básico a la educación religiosa, lo que implica la violación de los derechos de quienes no practican la religión de las mayorías en México, la religión católica, debido a que las reformas van más allá y permitirán el control de los medios de comunicación, así como la mezcla incongruente de la política con la religión, argumentaron. Con información de Minerva Delgado, informó para Noticieros El Regional Estrella Pedrosa.